Aleja el gato, va a haber aquí un campo, otro campo, un equipo contra otro, otro equipo contra otro pero en sí se va a llegar el resultado del marcador y nada, el juego va a ser se va a colocar un fútbol en el centro de cada campo y tirándole balones tenemos que moverlo a la zona de puntuación del otro equipo y nosotros nos vamos a colocar a lo largo de nuestra línea, que es la naranja detrás de ella no podemos salir para tirar el balón, solo tenemos que tirar desde ahí pero si lo tenéis un poco más adelante podemos ir a coger el balón cada vez que pase el fútbol a la zona de puntuación, un punto y así el cada más puntos, luego ya iré explicando la variante se lanza con la mano, cada equipo cinco balones rojos y colocados siempre se lanza desde ese lado otro equipo, otro equipo, otro equipo ¿qué equipo contra qué equipo nos estamos? ¿qué equipo contra el equipo? ¿qué equipo contra el equipo? ¿qué equipo contra el equipo? chicos, equipo uno y equipo dos equipo uno y equipo dos equipo uno y equipo dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Una línea más, arrancamos a la línea de sección. Una línea, una línea más. Y ahora se lanza con más golpes. Vamos, en la línea, la línea de arriba. Más escala de atrás de él. ¡Ven, ven, ven! ¡Jérison! 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 ¡Woo! ¡Jérison! ¡Ey! ¡Ay, vaya bien! ¡Adién! ¡En serio! ¡Adién! ¡Gol! ¡Ay, bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Primero recoger el material Ildefonso Primero recoger el material Y después los diplomas Que quede todo recogido Alena, ha salido fantástica Alejandro ahí el este Se te veía motivada Pero tiene aquí dos arañazas ¿Lleva los manos? ¿Yo que sí? ¿Lleva los manos? Que me hicieron así ¿Mmm? Luego dicen de la lucha, ¿eh? Luego dicen de la lucha La lucha solo lo recogió por la braja de llanta Y las mordéis, ¿no? Ahí me mordió la braja de llanta Y los balones los metéis dentro ¿Dónde está? ¿Dónde está Juanma? ¡Juanma! Claro, ¿y Juanma? ¡Mete los balones dentro! ¿Qué tal, Melanie? ¿Que no va a ir a entregar? Es un patrillo Bueno, pues ya está muy bien Pero es que quiero grabar Por eso, pues venga En cuanto acabe en esto Pero es para que salga ¿Y el marcador? ¿Cuál ha sido el marcador? Es que me lo habéis puesto muy lejos Es el marcador ¿A dónde vamos? Eso es un grupo, ¿eh? Equipo 1, equipo 2, equipo 3 La FIFA, ¿dónde está? Pues ponlo en su sitio El tercer cuento Ha sido para los perezosos A ver, no, no, otra vez venga, poned, poned otra vez Hemos ganado todo Un podio, un podio Quita, quita Un podio, venga, me coge A ver, si me cae Yo, 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 no, de alto ¿Puedo? ¿Puedo? Yo soy tercero A ver, hay el tercero A ver, también la cara ¿Ya? Que me caigo, ¿eh? Ya le voy Pero si... Ya, ya, ya está Si, luego cuando salí a vuestra nieta Es que mira, era una perdedora Ahí está, de que sí Quería comentar un par de cosas